hola buenas a todas bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal me tips en esta ocasión os traigo un mensaje especial para prevenir la aparición de arrugas en el rostro a la hora de aplicar nuestras cremas los materiales que vamos a necesitar van a ser jabón puedes utilizar este o un específico para tu tipo de piel si tu piel es grasa te recomiendo uno que sea neutro o en pastilla de acuerdo y lo mismo si tu piel es sensible si tu piel es seca puedes utilizar uno que sea específico vamos a necesitar también una diadema para retirarnos todos los pelitos hacia atrás para que no se nos manche el pelo y por supuesto vamos a necesitar una crema yo estoy probando esta de la marca 100 que lo venden en el plus y estoy utilizando la regeneradora de noche y la revitalizante de día la verdad es que en poco tiempo llevo utilizando las unas semanas yo ya me veis bueno en otros vídeos mirad es que hago la expresión y no se marca tanto luego la ruta o sea la verdad es que estoy dando un cambio pero también es cierto que cabe ser constantes hay que aplicarlo mañana y noche yo como ya sabes ya tengo casi 33 años y bueno mi piel ya no requiere los mismos cuidados que los de una piel de menos de 25 años vale pero igualmente si os dais cualquier crema ya sea antiacné o tal podéis realizar este masaje para prevenir que vuestra piel tenga arrugas de aquí en el futuro lo primero que vamos a hacer va a hacer quitarnos todos los accesorios que tengamos en el pelo ya está y nos vamos a colocar la diadema vale yo en este caso bueno me pilláis que no estoy maquillada porque ya sabéis que yo los días de mi diario no suelo llevar maquillaje pero igualmente aunque no nos maquillemos es muy necesaria la higiene en la piel mañana y noches y el día nos lavamos la cara de acuerdo un chorrito de producto ahí veis una nuez más o menos y bueno nos lavamos la cara y nos la secamos así a toques como os enseñé en el vídeo de mi rutina facial nocturna ¿de acuerdo? el cuello también es importante secarlo así también porque así no irritamos la piel con la tela y no extendemos la grasa o la suciedad que pudiera haber en la piel ¿vale? esto lo hacemos así porque no nos hemos maquillado si nos hubiéramos maquillado aplicaríamos primero la leche luego el tónico y luego por último el jabón ¿de acuerdo? el siguiente paso es el que nos interesa el pasaje vamos a coger muy poquito producto de nuestra crema ¿de acuerdo? y lo vamos a repartir en pequeños puntitos por la cara mirad lo que cojo esto un poquito aquí la gris con unos barbillas y un poquito en el cuello estoy divina de la muerte ahora lo sé vale y la forma en la que nos lo vamos a extender es así ¿de acuerdo? ponemos un puntito en círculo remojamos el otro dedo para que deslice bien ¿de acuerdo? y la posición en la que tenemos que poner los dedos es así forma de V y aquí esto para la frente y empezamos hacer así como tijeritas ¿de acuerdo? no sé si se aprecia así se aprecia bien ¿de acuerdo? así podemos estar así pues un par de minutos esto lo que hace es activar la circulación y disminuir que se formen las arrugas de expresión como las que yo suelo tener ¿vale? ahora dejamos que se vaya absorbiendo ¿vale? sin más y llegaremos a los pánculos no pasa nada si tenemos que mojar un poquitín la crema ¿vale? para que deslice bien los párpados ¿cómo? pues así teniendo cuidado y hacia arriba miramos hacia arriba ¿de acuerdo? y extendemos así esto lo que es la ceja y el párpado y estirando hacia los laterales de la cabeza así ¿vale? bueno para la nariz en sentido descendente acarillamos así una mano otra y al bajar de la nariz ¿vale? extendemos de los pumbos hacia arriba así 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 importante ¿de acuerdo? si os queda ¿veis que la pierna? pues podemos estirar así pero siempre así para las ojeras importante para las ojeras yo pues utilizo un producto que no sé si lo conoceréis porque bueno esta casa no es muy conocida es bavaria no es conocida pero vamos que no es de las más sonadas en youtube ni de las más anunciadas en televisión pero es muy buena este es un bebín a mí con una base no con una BB cream anti edad de vitalizante lleva ácido y alburónico la graduiza desde 12 meses y es una pasada hunde muchísimo el producto no sé si lo venden solo entonces vamos a echar muchísimo menos ¿vale? porque solamente para las ojeras y hacemos así este gesto lo podéis utilizar con cualquier y entonces lo que vamos a hacer es un poquito en cada dedo ¿de acuerdo? y damos lo repartimos así a golpecitos y luego hacemos así con los dedos lo que hace es llamar a la sangre y al llamar a la sangre activamos la circulación y al activar la circulación disminuimos la ojera porque la ojera de alguna manera no deja de ser como una especie de moradonecitos que se ponen ahí abajo ¿de acuerdo? y para ojeras y bolsas pues esto va muy bien las personas que lleváis gafas también esto os viene muy bien hacerlo también os viene muy bien hacerlo porque las bolsas producidas por las gafas porque las gafas sobre todo si son como las mías como las habéis visto tapan el ojo y matan la vista a ver si la utilizamos demasiado pero claro lo primero es lo de los ojos no la estética evidentemente así que bueno seguimos íbamos por los pómulos hemos cogido un poquitito de más de crema y vamos hacia la parte baja del pómulo lo mismo estiramos 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 hacia arriba podemos insistir ¿de acuerdo? en repartir bien así así esta parte del arco de cupido estirando bien sin más no tiene más conflicto ¿de acuerdo? luego hacemos así hacia arriba favoreciendo el movimiento favoreciendo pues una especie de efecto lifting todos los días haciendo esto pues es como una especie de gimnasia facial y llegamos a la parte conflictiva miramos en el cuello subimos para arriba y estiramos así hacia la bromilla como si quisiéramos subir la piel ¿vale? ya está perfecto bueno pues ahora dejaríamos que se absorba yo no recomiendo lavaros las manos si os sobra algo de crema revitalizante podéis hacer este gesto que yo estoy haciendo y repartiendo todos los dedos porque ya sabéis que las manos también reflejan la edad de una mujer y entonces también es muy importante llevarlas cuidadas llevarlas bonitas y sobre todo llevarlas hidratadas y protegidas en invierno con guantes ¿de acuerdo? para protegeros del frío para que no se nos resequen no se arrieten y la piel se quede fea esto ha sido el vídeo de este viernes de vídeo espero que os haya gustado muchísimo que tengáis una feliz semana que le deis like que os suscribáis que lo compartáis y por supuesto ya sabéis lo que siempre os digo recordad que sonreír no lleva IVA de hecho las cosas más importantes de la vida como una sonrisa un por favor un abrazo no llevan IVA porque son tan valiosas que no hay quien las compre así que ya sabes regala tu sonrisa que también es contagiosa hasta pronto hasta pronto no llevan a la vida no levan a la vida que es la vida